que tal amigos una vez más aquí su amigo doctor roger para informarles sobre algo que me causa un poquito de inquietud quiero compartirles esta información que para mí es muy importante ya que probablemente estemos frente al mismísimo pedro cifrus una vez más ahora sí que pedro cifrus vuelve pero vuelve con otro nombre completamente diferente porque quizás cuando pedro cifrus existía pues prácticamente quizás quizás estafó algunas personas entonces antes de empezar con este tema quisiera pues invitarlos a mi canal de instagram que me sigan aquí en youtube y manden un mensajito en instagram y en el correo electrónico que les dejo aquí también para compartir es un material de nar sumamente buenísimo chinos resúmenes joyas en ar actualizados preguntas del examen en ar actualizadas todo en un documento también les puse libros y muchísimas cosas más documentos plataforma en arm pro edumet muchas cosas de cuales les puedo compartir a todos ustedes exámenes en arm 2018 2019 2020 de todo amigos examen en arm con fotografías sígueme manda mensaje para compartir este material ahora sí vamos a hablar de esta persona muy rápidamente porque no quiero andar mucho en el tema hace algún tiempo yo me encontré en internet prácticamente publicando en los grupos donde estamos todos los médicos una persona que decía que te daba el pase directo a la residencia así como escuchas pase directo a la residencia así se promocionaba esta persona y prácticamente pues nada o sea le hablabas le dabas dinero y te pasaba la residencia donde tú quisieras esta persona llegó con el nombre de pase directo a la residencia obviamente ya no se llama así y volvió a ahora les voy a compartir las imágenes en pantalla como un tal bernal sánchez bernal sánchez oriundo de los mochis que vive en cancún nos ofrece lo que es el pase directo a la residencia médica de tu interés él nos da una publicación aquí en el domingo 2 de marzo donde dice ya se abrió el registro para entrar a la residencia médica de marzo 2023 aprovecha el costo de registro con promoción esa promoción ese costo son de 5 mil pesos no es necesario presentar examen en ar entra directo a la especialidad y sede de tu interés para inscribirse comunícate al enlace de whatsapp doctor bernal sánchez arroba gmail.com y su nombre doctor sánchez quién sabe quién es el doctor sánchez yo no lo encontré no sé ni quién es pero nos ofrece una entrada a la residencia directamente lo cual eso es muy interesante y desconcertante porque no haces el examen en ar y para empezar en tu sede de tu interés dice que para inscribirte pues obviamente yo creo que tiene lugares limitados no puede meter a más de tantas personas pero podemos ver que esto es una completa estafa porque vamos a los comentarios donde algunas personas más que nada que son mujeres les ponen pues que muchas gracias por todo tu apoyo la verdad doctor la verdad lo recomiendo muchísimo gracias yo ya entré deberían de aprovechar etcétera etcétera y así uno puede ir leyendo de los comentarios pero estas personas resultan que son las mismas personas que siempre le comentan en todas sus publicaciones cuando se hacía llamar a pasar el enar o cuando se hacía llamar pase directo a la residencia pues prácticamente eran las mismas personas que le comentaron así que yo me di a tarea de ver quiénes son estas personas y algunas de estas personas pues eran amigos en común de amigos míos pero pues es su mondus operandi el cual agregan a personas otros médicos colegas para que tengan amigos en común contigo y tú digas bueno mira a lo mejor esta persona si existe a lo mejor no pero prácticamente ni siquiera saben quiénes son sólo se agregan y se aceptan como si fuera ya así amigos de toda la vida lo cual es muy desconcertante porque pues amigos míos de mi escuela de otros estados pues tienen amigos en común a estas personas y yo les pregunté oye la conoces y prácticamente no las conocen son pues personas que tienen perfiles falsos obviamente es el mismísimo bernal sánchez haciendo lo mismo pero pues con otros perfiles pues nada amigos era eso nada más que quería comentar ustedes que tengan muchísimo cuidado con todo lo que viene internet no se crean todo eso que están checando de pase directo a residencia eso no es cierto nadie te va a cobrar cinco mil diez mil quince mil veinticinco mil ni cincuenta mil pesos para entrar a residencia yo escuché por ahí me pasaron el dato que había gente que te mete a la residencia pero no pagabas esa cantidad de dinero sino pagabas cantidades de dinero muchísimo más grandes estamos hablando de ciento cincuenta mil pesos a doscientos cincuenta mil pesos en la sede que tú elijas pero para mí es mucho más verídico y más de confianza se podría decir las personas que te están pidiendo esa cantidad de dinero que alguien que te pide cinco mil pesos a mí me suena como algo fake pero pues este hay gente que era verdad pues le urge entrar a la residencia así que pudiera ser que opten por tipo de opciones si vas a optar por ese tipo de opciones no te recomiendo que te vayas por las opciones baratas porque no es cierto más bien infórmate chécate y hay gente que te pide muchísimo más dinero para entrar y quizás quizás sólo quizás esas personas sean las indicadas o quizás no también te estafen lo malo es que es una moneda al aire puedes perder veinticinco mil pesos o puedes perder doscientos mil pesos tú decides pero mi consejo para ti es que si realmente quieres estar en la residencia gánate ese lugar estudia para eso porque prácticamente si no es capaz de entrar a la residencia si no es capaz de hacer ese examen no vas a ser capaz discúlpame y la verdad es muy cierto no vas a ser capaz de pasar la residencia es mentira que ya están adentro ya está hecha la residencia creo que no están dentro de la residencia ya en un chingo de responsabilidades más ya un chingo de trabajo de desvelo prácticamente eres un mip de 2.0 cuando llegas a la residencia entonces es un trabajo muy agotador muy desgastante denigrante y pues en sedes donde te tratan mal es todavía muchísimo peor este tipo de cosas ahora sí que yo recomiendo que piensen bien lo que quieren hacer porque mucha gente que renuncia no está mal pero pues si está seguro de lo que quieres pues va a entrar a la residencia hay alguna otra cosa que puede hacer como médico general pero prácticamente para ganar más dinero lo que es en la residencia pues necesitas estar en la residencia para ganar un poquito más de dinero no pues nada amigos sería todo por hoy muchísimas gracias por este vídeo y les comparto otro vídeo donde se informe un poquito más del material que tengo para ustedes para la residencia médica o para la especialidad o para la vida para lo que sea pues es una información muy buena la cual les va a servir bastante para medicina nada de su amigo doctor roger hasta la próxima